Má, es que yo no sé por qué, por qué tú saliste con la cara redonda, si quieres que saliera con la cara cuadrada, así como así, bien así, me voy a hacer la lipo para que se me vea así, otra, cuántas lipo yo ya, en la cara me echo lipo, si ochenta, por eso te hiciste botox, eso no, uy, uy, qué es eso, qué es eso que se forja en la nariz, a ver, que no me echo nada, Má, que no ves que trae la cara en las orejas, corta ese video, porque ese video no tengo que hablar, porque es una, es que te ves como una mochona, tratamientos en la cara, por eso tiene la cara, me voy a operar estas, que quede grabado, me voy a quitar estas, me voy a operar estas ojeras, las ojeras me las voy a operar porque no se me quitan, y me dijeron que si me operaba, me iba a quitar diez años de encima, ¿y cuánto me va a salir ese chiste? Como cuarenta, no, cuarenta mil dólares, no, con eso, con eso me podría comprar un, un jet, sí, estás chiquito, no, con eso me podría ir a, yo de culpa tengo, a Cancún, pues lo que haces que me desvele, a Cancún, a, ¿a qué horas les di de cenar anoche? A ver, di, porque, a ver, eso también me lo hubieras grabado ayer, a las dos de la mañana, ¿no? Eso me lo hubieras grabado, porque luego la gente dice, para eso sí son buenos, dicen, este, ay, Teresa, búscate otra, otra mujer, esa vieja es huevona, no te hace comer, anoche eran las doce, ya eran las doce, cuando llegaron él y los chavos de Tierra Caliente, llegaron de trabajar, andaban, fueron a grabar música, y a esa hora que llegaron, yo les hice de comer, ¿cierto? No les hice de comer, ya cuando ellos llegaron, yo ya les tenía la comida hecha. Pues una, una vez al año no hace daño. ¿De qué? Ya pues, nada, ¿ves? ¿Ves cómo es tu papá? Y hoy en la mañana, hoy en la mañana, ¿qué les hice? ¿No les hice de almorzar? Sí pues, mujer, todo el día te diste una torre. Les hice frijoles, les dore carne. Pero a la gente no le va a dar gusto. Les hice tortillas. Deja de, deja de, de hablar para que la gente te entienda, la gente va a decir que, lo saca otro y va a decir que eres huevona tona, o sea, ya. Pues sí. Solamente tú sabes lo que es. Necesito estarme grabando, todo el día estarme grabando porque vean lo que estoy haciendo. Aún así, crítico. Aún así. Y al rato, ay, ¿por qué respiras? Sí, ¿verdad? Ajá. Aún te van a decir, esa señora está respirando, ajá. Cierto. Cierto. Y al rato voy a decir, ¿por qué estás mirando a tus hijas? Tan preciosas ellas. OMG. ¿Y qué más? Oh.